Novena a San Francisco de Asís En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser amado como amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Es dando a Dios como Jesús nos da Moriendo es que volvemos Vamos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser comprendido como comprender Ser amado como amar Hazme un instrumento de tu paz Día sexto Oración para todos los días Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Padre y Redentor mío En quien creo En quien espero Y a quien amo Sobre todas las cosas Me pesa en lo íntimo de mi corazón De haberos ofendido Y de haber sido tan ingrato A vuestros inmensos beneficios Renovando con mis pecados Las penas de vuestra pasión Y muerte Desde ahora propongo Emendarme Y tener más presente Vuestras penas A imitación de vuestro Fidelísimo Siervo Francisco Cuya protección imploro En este día Para alcanzar de vos Lo que más convenga A vuestra mayor gloria Y bien de mi alma Amén Consideración Día sexto En este sexto día De la novena A nuestro patrono San Francisco Colocamos la intención De todos los gobernantes De los países De la tierra Para que Ellos puedan encontrar Con esa mirada De San Francisco De Asís ¿Cómo pueden buscar la unidad? La justicia social Todos los días Trabajar Por los más necesitados Por los más pobres Como lo hizo San Francisco De Asís Día sexto Día sexto Considera la profundísima Humildad de San Francisco Por la cual es llamado El humilde San Francisco Por humildad Por humildad Se asocia A los insultos De los libertinos Que se mofan De su virtud Que se confunde Cuando los aplausos De los pueblos Patentiza Su santidad Y gime Y llora Sin consuelo Creyéndose A sí mismo El mayor pecador Del mundo Y teniéndose Por indigno De que le sostenga La tierra que pisa Por humildad Rehusa ser general De la orden Que por inspiración divina Ha fundado Y quiere más obedecer Que mandar Por eso Nombra otro superior Y está pronto A obedecer ciegamente Al último novicio Que le ponga de guardián Por humildad Se horroriza sanamente De la elevadísima Dignidad de sacerdote Y no quiere ordenarse Por humildad Se arroja Con frecuencia Al suelo Y manda Que le pisen Y al mismo tiempo Le insulten Como al gusano Más vil Y despreciable Por humildad En fin Inventa Y hace cosas Tan raras Que la historia Lo reconoce Por el hombre humilde Por sobrenombre Humilde En sus vestidos Humilde En sus aspiraciones Humilde En sus afectos Humilde En lo más duro Que tiene el hombre En el despojo De sí mismo Y de sus más Delicados sentimientos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Hágase tu voluntad En la tierra Hágase tu voluntad Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos descares la tentación Y líbalos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Hijo Y Dios siempre Por los hijos Y los hijos Amén Gozos Al Patriarca San Francisco Gloria al Hijo Gloria al Hijo Cantemos Nuestro Padre El Hijo Gloria al Hijo Gloria al Hijo Antes de tu nacimiento Nos dice lo que serás Voces de bien y de paz Y luces de firmamento De gracia serás portento De bistúes esplendor Gloria al Hijo Cantemos Nuestro Padre El Hijo Gloria a la voz Entonemos Gloria a la paz En vil establo Naciste Como en pesebre Jesús Desde el cual Hasta la cruz Paso a paso Le seguiste Siempre tras Jesús Corriste Con que anhelo Con que ardor Gloria al Hijo Cantemos Nuestro Padre El Hijo Gloria al Hijo Gloria al Hijo Entonemos Gloria a la paz Con la pobreza De esposas Ollando Fausto Y riqueza Clamando Con entereza Dios mío Y todas las cosas De tres órdenes Famosas Llegas A ser fundador Gloria al Hijo Cantemos Nuestro Padre El Hijo Gloria a la paz Entonemos Gloria a la paz En el dolor Humilde Y pobre Sayal Con tosca Cuerda Ceñido Y pie Descalso Asquerido Por librea Y por caudal Oh pobreza Celestial Joya Ingente Valor Gloria a la paz Glorio Cantemos Cantemos Nuestro Padre El Hijo En el dolor Glorio Amado Seguimos Glorio Alabanza El dolor Sobre Sobre el albernia Arrobado Contemplabas La pasión Cuando a ti De alta región Bajó Un serafín Alado Que en manos Pies y costado Te imprimió Llagas De amor Glorio Glorio Nuestro Padre El Hijo Glorio Glorio Amado Seguimos Glorio Alabanza El dolor Desnudo En el duro Suelo Cual Jesús En vil Madero Mueres Por fin Y ligero Vuela Tu espíritu Al cielo Donde Sin nube Y sin velo Gozarás Siempre El Señor Gloria Al racismo Cantemos Nuestro Padre El Hijo Glorio A la voz Entonemos Glorio Alabanza El dolor Seamos Imitadores De tan Divino Modelo Y con Devoción Y celo Repitamos Mil Lores Al que Es de Frailes Menores Luz Guía Norte Y honor Gloria al racismo Cantemos Nuestro Padre El Hijo Glorio Gloria A una voz Entonemos Gloria Alabanza El dolor Oración Oración O Dios Que por los méritos Del bienaventurado Padre San Francisco Habéis enriquecido A vuestra iglesia Con nueva Y hermosa Fecundidad De santos hijos Concédenos Señor Que imitando Sus santificadores Ejemplos Despreciemos Todas las cosas Terrenas Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno Y los Acompañe Para siempre Amén Amén